Sean todos bienvenidos a este encuentro tan especial donde oficialmente compartimos todos los detalles de la novena edición de nuestro torneo de golf ACOPROBI 2024. Como líderes en el sector construcción tenemos la responsabilidad de impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestro país y en eventos como este son fundamentales para lograr este objetivo y este año venimos con un premio especial un viaje a Cancún-Rivera Maya y Playa del Carmen para uno de los 112 jugadores celebremos juntos la unión que caracteriza nuestro sector y que contribuye diariamente a la edificación de una sociedad dominicana más próspera. Agradecidos grandemente por su asistencia y por ser parte de esta gran familia que hace que nuestro torneo de golf sea un evento especial año tras año.